Un día, 4 de septiembre del año 2010, un grupo de personas encabezado por Álvaro Carlos Antonio, conjuntamente con Wilson Amoroto Ramos y Luis Alberto Guamaní Hernández y un grupo, un contingente de personas, entran a un peor sublotear del señor José Luis Uribe. Y resulta que a los que estaban cuidando el terreno, los sacan a golpes. Entonces, eso es usurpación. Resulta que a ustedes se les ha entregado una fototáctica de una pericia. De una pericia realizada por un ingeniero que dice que el verdadero propietario es el señor José Luis Uribe. Pero lo más importante es el panel fotográfico que está en esa pericia. Y resulta que si ustedes analizan el panel fotográfico van a encontrar que todo está totalmente en terreno simple. Pero resulta que ahora ya no hay terreno simple, sino todo está construido. Porque el usurpador ha comenzado conjuntamente con su grupo de personas a vender terrenos cada uno a 8 millas y a mil soles. Y resulta que a la fecha, todavía, después que entró en vigencia la ley que simplifica el delito de banda, en noviembre del año 2016, ha seguido vendiendo. Y a la fecha se llevan más de 600 lotes vendidos a alrededor de 8 mil y 10 mil soles. Yo pregunto, ¿qué es eso? Eso se llama tráfico de terreno. Eso se llama no solamente delito de usurpación, sino que están vendiendo terrenos de propiedad ajena. ¿Dónde acaricamos la propiedad? Le hemos acompañado la partida registral. Y la partida registral hay que tener en consideración. El artículo 20.12 del Podemos Civil es muy claro. Dice, se presume, se va a admitir, se prueba el contrario, que todos tenemos conocimiento de las inscripciones registrales. ¿Qué significa eso? Que cuando uno inscribe en los registros públicos, esa inscripción es para defender frente a terceros. ¿Y qué es lo que ha hecho el usurpador? Dice de que él es propietario. Él es propietario porque resulta que su mamá le dio en un documento privado, sin firma legal en salga, si notaron, dice que le dio un determinado terreno. Y como le dice el determinado terreno, dice que él considera que tenía derecho para meterse a esa propiedad y después procederá a vender todas esas propiedades. Es decir, ¿qué está ocurriendo en esta provincia? ¿En esta provincia está ocurriendo absolutamente igual de lo que está pasando en la parte sur de Lima? ¿Está ocurriendo igual que lo que está ocurriendo con el caso de Llana? Es decir, hay personas que usurpan terrenos, hay personas que vienen, cometen y valen terrenos y comienzan después a vender los terrenos. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Los perjudicados van a ser ¿quién? Los que han comprado. ¿Por qué? Porque el señor Uribe, en el peor de los casos, interpondría un proceso de reivindicación. ¿Y a quién les alojaría? Desalojaría. No al usurpador porque ya se fue con la plata y con la plata y con los bolsillos, sino con el modesto comprador. Ese modesto comprador pagaría las consecuencias. Por eso nosotros estamos diciendo, advirtiendo aquí a todos ustedes, este caso está ocurriendo. Hay personas que se han llenado los bolsillos invadiendo terrenos y vendiéndole a personas inocentes. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Pues bien, estas personas, es acá, Álvaro Carlos Antonio, que de la noche a la mañana y a través de todo, de todas estas ventas de terreno, su patrimonio lo ha hecho acceder terriblemente. Y ahora anda con camioneta 4x4 y está gozando de buenas, es decir, de buenos viajes y buenos pasajes de diversión. Está Luis Alberto Guamaní Hernández y siquiera es Alberto Guamaní Hernández, su primo. Y no tiene más, su muñado, Wilson Alfonso Morroto Ramos, también es el coautor. Pero, ¿dónde están aquí los hechos? No solamente en este tipo de casos que se han producido con la invasión, sino que de la misma manera, de la misma forma, se produce un caso similar, porque son los mismos abogados, la misma manera, la misma forma de introducirse. ¿Qué ocurre? Que un día 4 de mayo de 2005, resulta que un contingente de personas encabezadas por Richard, Vilca Pérez, William Injante y sobre todo Inter Guamaní, Sanitupa, con más o menos 200 personas invalieron un premio de propiedad también del señor Uribe. Y resulta que ahora Luis Inter Guamaní, Sanitupa, utilizó a esas personas o a los invasores y ahora se ha quedado como propiedad, vendiendo los terrenos. ¿Estos terrenos dónde se encuentran ubicados? Se encuentran ubicados en el sector Los Pispontes, distrito Los Aquijes, provincia de Ica. Pero, ¿dónde está lo que quiero advertir? Que es lo mismo que está pasando en Lima, en la parte sur de Lima. Como ya tienen una gran cantidad de dinero, han propuesto un candidato para la alcaldía. Así, señores, resulta que hay un candidato para la alcaldía. Y este candidato, sencillamente, que lo han propuesto, es el cuñado, el cuñado del señor Álvaro Carlos António. ¿Cómo se llama? Pedro Amoroto Ramos. ¿A qué distrito? Abogado. Abogado por su postula, ya ha anunciado su candidatura, por el estrito Los Aquijes. Yo no le quiero decir eso todavía a él. Yo no le quiero decir eso. Yo estoy diciendo que es Álvaro Carlos António. Pero lo que yo digo es que Álvaro Carlos António, conjuntamente, comenzó a promoviendo la candidatura de este señor. Entonces, yo pregunto, yo pregunto, yo quiero que aquí haga una invocación, uno, al presidente de la Corte, al fiscal de gobierno, a las instituciones. Es decir, vamos a recurrir a la distancia del fiscal de la Nación, a control de la magistratura, al Consejo Nacional de la Magistratura, para que vean absolutamente todo este caso. No es posible de que aquí en Ica, en la tierra que le dio a nacer, se produzcan este tipo de invasiones y tráfico de terrenos. Es decir, ¿qué es lo que quieren mañana más tarde? De que el señor José Luis subire en juicio a cada uno de los compradores y comienza a desalojar a cada uno de los compradores. Cuando el verdadero autor, la persona que vendió los terrenos, se le dio la plata al Golfo y se la llevó. Pues señores, nosotros tenemos que reaccionar también de ese tipo de casos. Y resulta que todo esto no es tan sencillo, porque desde ahora le digo, desde ahora le digo, si ocurriese algo a la familia de José Luis Subido y Cuello, hubiera una gran casualidad de que por ahí a alguien, por ahí le caiga algo en la cabeza o algo en el cuerpo, ya sabemos de dónde va a venir. Y si el que habla o alguien de mi familia también va a pasar algo, sencillamente ya sabemos. Porque aquí sabemos con quién nos estamos enfrentando. Es decir, estamos a las puertas ya de cómo un juez, estoy a ser fecha. Tengo fe en la justicia, tengo fe en que esto tiene que llegar a su término, pero lo que tenemos que hacer es cerrar filas a los tráficos de terrenos. No es posible, no es posible que mientras una persona cuente con su escritura, cuente con su decisión registral, venga otra persona con un papel, escrito a medianoche, sin nocturnidad, a decir que el propietario comienza a vender propiedades a otras personas. ¿Y en cuándo los ha vendido? A 8.000 a 10.000 soles. Multipliquen ustedes esa cantidad por 500, 600 lotes. Fíjense lo que actualmente tienen. Y ya otro, el misil de Guamaniza y Estupa, también se está preparando para vender la reunión. Es decir, la cosa más absurda. O sea,